Abrimos nuestro corazón y nuestra mente para recibir las gracias y los dones por medio de esta oración. Para abrir los caminos de nuestras vidas, pidámosle al Señor que su Espíritu Santo sea puro a través de San Juan Bautista. Quédate hasta el final de esta oración y elevemos juntos nuestra plegaria. Queridos hermanos de oración, hoy queremos pedir especialmente por la mediación de San Juan Bautista para guiarnos y abrir los caminos de abundancia y bendición en nuestras vidas. Abramos nuestros corazones para tener oídos claros al mensaje divino y permitirnos que las aguas de Dios limpien nuestra alma de pecados. Solicitemos la bendición para que nuestra oración resuene por todo el cielo y nuestras peticiones reciban pronta respuesta en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, te pedimos con sencillez de corazón, socorras nuestras necesidades. Ayúdanos a salir de los problemas y situaciones adversas. Aleja todo peligro, todo enemigo de nuestro lado. Quita toda la maldad y oscuridad de nuestras vidas para que nuestros caminos se encuentren libres y estén abiertos a nuestras necesidades en el amor, en el trabajo digno y bien pagado, la salud perfecta y todo lo que tanto necesitamos. Padre, que por medio de tu mensajero, San Juan Bautista, nos favorezca la paz, la armonía y la felicidad. Nos acompañe en todo lugar y a cada instante de nuestras vidas. San Juan Bautista, alivia nuestras cargas, nuestras tristezas y danos la tranquilidad. Danos el bienestar en nuestro hogar y en especial, te rogamos por todas las situaciones que se presentan en nuestras vidas, que nos bendigas y nunca quites tu mirada de nosotros. Señor, tú que eres infinitamente misericordioso y todo lo puedes, danos solución. En estos problemas y carencias, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Oración a San Juan Bautista, para abrir caminos. Gloria a ti, San Juan Bautista, mártir invencible, ángel de pureza. Antes de tu nacimiento y el profeta más grande, nacido de mujer, amigo especial y favorito de Cristo. Y predicador de la verdad, precursor glorioso, del sol, de justicia, voz del verbo encarnado. Por tus virtudes y por los privilegios con los que Dios te enriqueció, danos fuerza, danos valor para vencer todo temor y enemigo, y danos sabiduría para alcanzar nuestros objetivos. Oh glorioso San Juan Bautista, que duraste toda tu vida con humildad y fidelidad. Cumpliste la voluntad, cumpliste la voluntad del Padre Celestial y como verdadero precursor del Mesías. Poco a poco, con la sencillez del deber cumplido, fuiste desapareciendo para que Cristo Salvador inaugurara el reino de Dios. Entre los hombres, ayúdanos a salir de problemas y adversas situaciones, aleja todo peligro y enemigo de nuestro lado. Quita toda maldad, tropiezo y oscuridad en nuestra vida. Quita para que nuestros caminos se encuentren despejados y estén abiertos al amor, al trabajo que tanto ansiamos y necesitamos. Haz que la suerte, la prosperidad y la fortuna nos favorezcan, y la paz, la armonía y la felicidad nos acompañen. En todo momento, protégenos, alivia nuestras cargas y ayúdanos a conseguir la tranquilidad, la aventura y el bienestar en nuestro hogar. En especial, alcánzanos del Señor, este favor que ahora te pedimos. Bendito San Juan el Bautista, purificanos y convierte en gozo nuestras penas y desdichas. Pide para nosotros, al Señor, misericordia y perdón, y que guíe nuestros pasos por el camino de la paz. Para que un día, podamos cantar contigo, en las mansiones celestiales, las glorias y alabanzas de nuestro Creador, por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si tú te encuentras, en una difícil situación, te invitamos a repetir, esta oración diariamente, por los próximos 7 días, para que la protección divina, se extienda por tu vida. Ahora, finalicemos nuestra oración, acompañándola con un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra, como en el cielo. Padre Nuestro, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si tienes una petición especial, que deseas elevar a Dios Todopoderoso, con la ayuda de la comunidad, escríbela debajo de este video, y así mismo, realiza una oración, por todos los hermanos, que han dejado su petición antes, para que de esta forma, nuestra voz colectiva, sea escuchada, y se vea amplificada, a los oídos de nuestro Padre. Amén.